Hola, ¿qué tal? Gracias por ver el video. 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 Hola a todos, ¿cómo están? Con gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy un día súper nublado. Aquí donde estamos nosotros está, bueno, que parece que el cielo se va a caer, pero ya estamos listos para trabajar. Eso no nos va a impedir tener unos panes increíbles. Estamos haciendo unos rones de canela que se van a alucinar, de verdad. Creanme que no van a sentir ni poquita diferencia. Ya saben que nuestras mezclas son especiales precisamente para obtener las consistencias, las texturas, los sabores, todo lo que tenemos normalmente en la panadería con trigo. Y bueno, nuestras mezclas de gluten sustituyen todas esas características, entonces vamos a lograr unos panes que se van a alucinar de verdad. Hoy nos está ayudando Haciel, Haciel saluda, por ahí. Este, él nos va a estar ayudando, va a estar revisando sus mensajes, cualquier duda que tengan en el proceso, inquietudes, dudas sobre los productos, lo que sea, él me las va a estar contando y yo lo resuelvo, ¿sale? Bueno, les voy a platicar cómo va a estar la dinámica de la clase de hoy, que es un poquito diferente a todo lo que hemos venido trabajando, que ahorita vamos a repasar un poco lo que hemos estado haciendo. Quien es su primera vez que nos acompaña en estas transmisiones, va a ser un pequeño resumen para eso, para que se puedan como medio poner al día. De todas maneras, ya saben que pueden ver nuestros videos que están en el IGTV, así que cualquier cosa que quieran ver, preparar nuevas cosas además de las de hoy, ahí las pueden consultar, ¿sale? Bien, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Yo el día de ayer preparé una masa, que la vamos a preparar, y esa masa la puse en un tope y la metí al refrigerador, ¿sale? Esta masa tiene que estar 24 horas en reposo para lograr un punto de acidez muy peculiar que nos encantan los roles de canela. Esta masa la conocemos como brioche o brioche, dependiendo de dónde esté la pronunciación, es diferente, pero esto se hace así. Entonces, en la panadería tradicional, integramos todos los ingredientes de la pioche en un mismo amasado, ¿sale? Ahora lo hacemos en dos amasados para lograr la esponjosidad que buscamos en nuestros roles y que no estén, pues, duros o que no se vean tan apetitosos, ¿sale? Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿qué voy a empezar a hacer yo? Nosotros ya tenemos hoy pasos muy adelantados para que vean todo el proceso de principio a fin, quizá en un orden no tan uno a uno, ¿no? Pero sí para que vean todos los puntos, cómo se tiene que fermentar la masa, qué consistencia tiene que tener, todo, ¿sale? Entonces, ¿por qué voy a empezar ahorita? Vamos a hacer la activación de nuestra levadura. Antes de eso, bueno, hoy vamos a trabajar con la panadería, con la harina de panadería, que es la mezcla naranja. Y ya saben que cada una tiene su color diferente para que no nos confundamos por ahí. Entonces, si vamos a hacer pan que lleva levadura, lleva un proceso de fermentación, utilizamos la harina para panadería, ¿sale? Entonces, les voy a mostrar ahorita cómo están mis rolex, que ya están fermentándose y que vamos a meter ahora a hornear. Tip, bueno, más bien dato, horno precalentado 160 grados, ¿sale? Entonces, mis rolex están listos, ya tomaron el volumen que yo necesito, la esgonfosidad que necesito, y se van a ir al horno. Más o menos 15 minutos, hasta que tomen un color doradito agradable, ¿sale? Les voy a mostrar cómo están. Los tengo en el microondas. Ya saben que, bueno, ahora les voy a recordar el tip de fermentación en microondas. No quiere decir que los haya calentado en el microondas, ¿ok? Solo se fermentaron. Pero chequen el tamaño, tomaron un tamaño bastante grande, bastante agradable. Están súper suavecitos, ¿sale? No los pellizquen mucho porque si los aplastan, bueno, pierden esa esponfosidad. Pero nada más quiero que vean la suavidad de la masa, que está al punto. Entonces, mi rollo ya está listo. Voy a meter 15 minutos, ¿sale? Y como les dije, 160 grados. Bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Porque como está el clima el día de hoy, lo primero que voy a hacer va a ser la activación del segundo amasado, ¿sale? La activación de la levadura del segundo amasado. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo tengo aquí la leche que está indicada en la receta del segundo amasado. Yo estoy haciendo mitad de receta en esto porque la masa que hice ayer la dividí en dos. Una para trabajarla con los sorboles que ya están ahorita y otra para trabajarla en la clase que van a estar viendo. Entonces, en realidad, el de los 100 gramos que hice de leche, yo tengo 50 aquí, ¿sale? Y de los 20 gramos de levadura en polvo que hice, yo tengo 10 aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a calentar la leche en el microondas. Recordemos que siempre que vamos a calentar la leche, vamos a ver qué tal va a quedar. Normalmente cuando hacemos activación de levadura, en otros videos verán que trabajo un bote de un litro porque yo activo toda la levadura con todo el agua. Y ahorita van a ver que la levadura de esta receta está dividida en dos, entonces la cantidad de líquido también es mucho menos y por eso puedo utilizar un vaso en lugar de un bote de un litro, ¿sale? Vamos a ver. Listo. Está calientita, está rica. Entonces, probablemente se me ruso un poquito. No, está bien. Siempre le meto el dedo, mi dedo está lavado obviamente, porque es la forma en la que mi cuerpo puede sentir si me quema o no me quema. Si me quema, ojo, no pongo la levadura porque si me quema se va a morir mi levadura, ¿sale? La intención es que podamos comprobar que realmente la levadura funciona, que está activa. Y que además, como ya les he explicado en otros videos, le restemos un poco del perfume tan fuerte que tiene la levadura por la cantidad que utilizamos en la receta sin gluten, ¿sale? Entonces, vamos a agregar nuestra levadura directamente a la leche y vamos a disolverla. Como tenemos tan poca cantidad de líquido, en realidad, pues va a costarle un poquito de trabajo disolverse. Entonces, la voy a dejar ahí, van a ver que se hacen con unos, pues como unas pelotitas, ¿no? Se empiezan a hacer grumitos como pelotitas y mientras se va suavizando con la misma humedad que va penetrando, se empieza a disolver muy fácil. Entonces, la vamos a dejar aquí unos minutitos en lo que empiezo a preparar. Ahora sí, mi mezcla de la masa, que es la masa que yo hice ayer, ¿sale? Vamos a trabajar esta receta con dos utensilios de la batidora, con la pala y con el gancho, ¿sale? El primer amasado lo vamos a hacer con el gancho, el segundo amasado con la lira, bueno, lira o pala, porque nuestra masa ya toma una consistencia más cremosita y ya el gancho ya no me la amasa. Entonces, vamos a empezar con el gancho. ¿Y qué voy a poner? Medio kilo de harina, que es el paquetito completo. Y vamos a ponerla todo directamente en la batidora. Nuestras harinas no requieren que se ciernan, realmente nunca las tenemos que cernir porque no se hacen grumos. Es muy raro que encuentren alguna de nuestras harinas con grumos, entonces ese paso se lo pueden ahorrar perfectamente. Bien, después te voy a agregar 5 gramos de sal, que tenía pesados. 80 gramos de azúcar, azúcar refinada. Yo sé que tienen mil inquietudes sobre los temas de cómo sustituir y hacer las recetas más saludables. Les voy a platicar más adelante cómo podemos hacer ciertas sustituciones, pero para lograr los resultados increíbles que logramos, sí tenemos que trabajar con ingredientes, pues más, vamos, con los ingredientes tradicionales, ¿sale? Lo único no tradicional aquí es el gluten. Bien, entonces, ay, perdón, agrego los 80 gramos de azúcar. Y vamos a menear un poco. ¿Para qué? Para que la sal no toque mi levadura, que es lo siguiente que voy a agregar. Tengo aquí 7 gramos de levadura en polvo y se los vamos a agregar a la masa. Si recuerdan, en videos anteriores nunca hago esto, nunca pongo mi levadura en el primer paso. Siempre la pongo a activar, como lo hicimos con la leche que estamos activando acá. Pero sí lo hago y es una cantidad muy pequeñita. En realidad son 7 gramos en este primer paso y 20 gramos en el siguiente, ¿sale? Si hago la receta completa. No dividida, como yo lo hice ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que menos de una tercera parte, o más o menos una tercera parte de la levadura, la voy a integrar a la masa. Y eso que me va a generar, como les decía, una cierta acidez, un sabor muy rico, que nos encanta y que, bueno, queda espectacular. Entonces, aquí la vamos a revolver también. Y listo. Voy a montar ahora sí mi batidora. Y la voy a empezar, que empiece a trabajar. Y mientras se está haciendo el trabajo, voy a agregar los 200 gramos de leche que tenemos en el primer amasado. 2 huevos, que son 100 gramos aproximadamente. Y vamos a dejar que se integre este líquido en mi masa, ¿sale? Vamos a subir la velocidad un poco para que trabaje más rápido. Mientras vamos a quitar lo que ya lo vamos a utilizar. Y una vez que vea que el líquido ya se absorbió, o que, más dicho de otra forma, ya no hay harina suelta, entonces ya puedo agregar mi mantequilla, ¿sale? Ese es el primer paso. Una vez que esta masa esté lista, la voy a poner en un tope, la voy a acomodar en forma de bolita, y la voy a meter al refrigerador 24 horas. Al día siguiente, cuando esté listo ya para trabajar, ya pasaron las 24 horas, la voy a sacar del refri, la voy a dejar a temperatura ambiente más o menos 2 horas, para que la masa pierda todo el frío que tiene y no me entorpezca el proceso de fermentarlo, ¿sale? Entonces la saco, dejo que pierda todo el frío, 2 horas, y entonces ya la voy a trabajar. Y ahorita vamos a ver cómo voy a trabajar esa parte, ¿sale? Vamos a subir un poquito más a la velocidad, para que trabaje un poquito más rápido la masa. Tenemos por acá una pregunta, Sofín. Dicen que si se puede usarla de pasta tempura o para pizza, que son las que tienen. No. Les platico. Algo muy importante que tienen que conocer de nuestras harinas, es que están formuladas de manera muy especializada para las áreas de panificación que trabajamos. ¿Qué quiere decir? Esta masa tiene mucho más fuerza, pero con una suavidad diferente, que por ejemplo la pasta tempura no la puedes utilizar para hacer esto. Definitivamente no, no te va a retener los gases de la levadura. Se va a escapar, te va a quedar un pan muy apretado. Con la pizza podrías, con la pizza es una masa más densa que esta, entonces si puedes hacer rodas de canela con ella, si puedes, no vas a tener el mismo resultado que vas a tener con la masa de panadería, ¿sale? Eso sí es tan importante. Y también, por ejemplo, con la de pastelería, la de pastelería igual no te retenería los gases de la levadura, o sea, no tiene esa elasticidad y esa fuerza que necesitamos. Entonces, por eso en Clementina hacemos mezclas especializadas para lograr esos resultados profesionales con cada una de las harinas. Entonces, como que buscamos, oye, quiero hacer tortillas, pues tenemos harina para tortillas, que con las logras tortillas te afecta. Oye, quiero hacer pasta, bueno, tienes harina para pasta. Claro que le pueden decir, pues sí lo logras, pero no igual. Y lo que nosotros buscamos es que lo logres igual, ¿vale? Aquí vamos a parar un poco para bajar todo lo que se nos queda pegado en los bordes de la batidora. Y ya con eso, ya casi no tengo harina pegada, digo harina suelta, perdón. Ahora sí voy a incorporar mi mantequilla. La mantequilla de preferencia tiene que estar a temperatura ambiente para que esté con la consistencia de pomada, que sea untable, que sea fácil de incorporarse a la masa, ¿sale? Entonces vamos a continuar el amasado. Si ven por ahí que se me va pegando, pueden parar la batidora o con mucho cuidado meterle sus palas. Algo que también que tienen que, bueno, más bien que les quiero compartir es, si ustedes no tienen una batidora con la que puedan trabajar de esta manera, no hay problema, pueden trabajarlo a mano. Bueno, el proceso va a ser un poquito más lactoso, se podría decir, porque van a tener mucha humedad. En este proceso no, este proceso es súper fácil, lo pueden hacer como cualquier amasado de panadería tradicional, no habría problema. Aquí la única cosa es eso, que si en el siguiente amasado, que ya le integramos más humedad, la masa se vuelve chiclosita y puede ser complicado. Pero lo pueden hacer. Ahora sí que aquí la cuestión es simplificar, pero si no tengo, adaptar, ¿sale? Me adapto a lo que tengo. Ayudamos a la masa a irse bajando. Y bueno, por mientras, les voy a ir contando qué vamos a hacer de relleno y vamos a ir trabajando esto, ¿sale? Para el relleno tengo mantequilla, son 150 gramos. Tengo azúcar, que son otros 150 gramos. Y tengo más o menos como 23 gramos de canela molida, ¿sale? A mí la canela, la verdad, me gusta hacerla en casa, la molienda de la canela. Las canelas comerciales, yo no soy muy fan, siento que traen otras cosas y no salen igual de rico que una canela tradicional pasada. Es una canela entera molida. Yo la molé en un procesador que tengo, pero también la pueden moler en la licuadora. Ahora, vamos a batirlo en el mismo botecito que ya tengo aquí, me ayuda rápidamente a que se mezcle fácil. Y listo, nada más para que la canela esté bien integrada con el azúcar y no me trabajo luego a la hora que la voy a reboller con la mantequilla, que no quede toda suelta. Y lo voy a integrar con el azúcar, que también está a temperatura ambiente, con consistencia tomada, no es nada más que tirar el... Vamos a recuperar un poquito. Y tal que está limpia, recién lavadita, así que no hay gramos. Y la voy a integrar con un tenedor, o cuando desocupe la batidora, también lo puedo hacer ahí. Lo vamos haciendo ahorita en la clase, pues para obviamente aprovechar los tiempos, ¿sale? Voy a ver cómo va acá. Igual le voy a ayudar un poco a la masa a bajarla, para que se integre más fácil todo. Si de plano estoy viendo que con la cola de cochino o... Es que sí, es que lo llamo. Este... Con el gancho no lo pueden amasar, bueno, ya le meten la pala o la lira, y ya no hay problema, ¿sale? Vamos a ver cómo van los roles. Igual que quiero continuar mostrando el color. Ya están casi listos. Los voy a voltear nada más. Para que terminen ya barato, ¿sale? Entonces esta matita estábamos enfrentando problemas. Le vamos a poner la... la lira. Y con eso voy a terminar el amasado. Perfecto. Mira, si quieres, para que puedan checar, la masa se empieza a hacer una sola... Pues sí, una sola pieza, se empieza a cremar. Pero cuando apague el otro se mueve. Lo que voy a buscar en este amasado es únicamente que quede todo bien integrado, que se vea bien suavecita la masa, y entonces ya la puedo pasar toda al bowling donde la voy a dejar en refrigeración. No tiene que ser un bowling hermético. Si no tienen un bowling hermético, pueden ponerle film, envolver la masa con film, y después en una huesa, para que no le entre nada de ahí, ¿sale? Esa es la intención. No va a crecer la masa en el refrigerador. A lo mejor crece un 3%, un 5%, o sea, realmente no va a crecer. Pero sí va a generar la acidez que buscamos en nuestro rollo, ¿sale? Entonces ya está. Ya tengo mi masa cremada. Y la vamos a vaciar. Este es un tope grande, una capacidad buena para toda la masa que es. Con esta receta le salen más o menos como unos 24 roles, el tamaño que vieron. Este, sí, como unos 20, 24, dependiendo de qué tan grandes o chaparritos, más bien qué tan altos o chaparritos los quieran hacer. Entonces vamos a vaciar toda la masa aquí. La voy a quitar todo, porque ahorita voy a utilizar nuevamente esta herramienta, la lira, para amasar la masita que ya tenía con las 24 horas de reposo y refrigeración. Y no quiero masa nueva, con masa ya reposada. Ahora vamos a vaciarla toda. Si se fijan, la masa hoy no tiene una consistencia tan chiclosa como otras que hemos trabajado, que al contacto se me pegan los dedos. Esta masa en realidad, si yo la hago bolita, perfectamente la puedo hacer bolita, ¿sale? Esta es la consistencia que buscamos para el primer amasado. Después, en el segundo amasado que ahorita vamos a hacer, sí buscamos esa consistencia pegajosa. Súper, súper, súper importante. Y ahorita les recuerdo porque nomás termino esto. Perdón, si me trago, me parece que mi iniciar a ver el día de hoy no está tan pro. Me la acaban de regalar y dicen, bueno, vamos a ver qué tal funciona, pero bueno, no está, no está siendo la mejor aliada, ¿verdad? Bien, lavar, ya está, les quiero decir que ya está listo nuestro rolo, los vamos a sacar. El color está perfecto, el dorado. Estos se nos abrieron un poquito porque estuvieron sobrefermentándose mientras esperábamos a que iniciara la clase, se abrieron un poco de más y la mantequilla se tiró por ahí y así, pero bueno, no importa. Cuando ustedes los hagan en casa, no les va a pasar eso porque van a tener el tiempo bien controlado. Entonces, vamos a dejar que se enfríen, ahí los vamos a dejar arriba. se estén enfriando y lo que les iba a decir, vamos a darle un acomodo a la masa más o menos como en forma de circulito, esto como para ayudar que toda la masa se mantenga siempre como a la misma temperatura, que no tenga como pedacitos más flaquitos, que igual se enfrían más rápido, o que se yo, que todo siempre esté uniforme. ¿Sale? Entonces nada más la tapamos y se va a refrigeración. La vamos a meter una vez. Listo. Bien, entonces, ahora sí vamos a poner acá en este otro, en la batidora nuevamente, la masa que ya tenía yo. Ya le voy a dar una limpiada con una servilleta para que, como les decía, no me quede nada de residuo de la masa nueva con la masa vieja. Vamos a ver cómo está nuestra levadura activándose. La bolita que se hizo todavía no se terminó de suavizar, pero no importa porque se generó espuma. ¿Vieron? Sí hay espumita generada y eso es lo que yo busco cuando estoy activando levadura. Ver que sí hay espuma, lo que significa que está habiendo reacción, que está habiendo un proceso de fermentación y que mi levadura sin problema va a trabajar, ¿sale? Muy bien, entonces, esta es la masa que yo hice ayer, está partida ahorita por mitad, podrán verla con el cuchillo, pero esta es la que ya tiene 24 horas de fermentación. Si se fijan, realmente tuvo muy poco crecimiento, eso lo podemos ver como en los niveles que se ven, en las capitas que se ven, tuvo muy poco crecimiento. Está perfecto. Entonces, esto lo vamos a poner en la batidora. y lo vamos a trabajar con la lina. Ahora sí, es importante que sea con la lina sí o sí, porque le vamos a agregar humedad extra y nuestra masa ya va a estar mucho más cremosita. Déjenme doy una última batidita aquí. Como les decía, es tanta levadura con tan poquito líquido que de repente no se alcanza a disolver perfectamente, pero no pasa nada porque ahorita en la integrada con el amasado se va a terminar de suavizar, de disolver, de amasar con todo. ¿Sale? Por acá nos preguntan que si no se hace espuma, ¿qué hacen? Si no se hace espuma, vamos a hacer primero la primera prueba. Calentarla cinco segundos más en el microondas con todo y la levadura, no pasa nada. ¿Por qué la voy a calentar cinco segundos más? Porque es probable que la temperatura ambiente esté muy fría y no me esté permitiendo como que se mantenga el calorcito que necesito para que la levadura reaccione. Acuérdense que la levadura trabaja con humedad y calor. Entonces, si está pasando eso, lo primero que puedo pensar es eso, quizá le hace falta calor a mi líquido, a mi leche, a mi agua, con lo que sea que esté trabajando. Si aún así que le di cinco o diez segundos, dependiendo de su microondas, mi microondas es rápido, tiene mucha potencia más bien, si aún así no se les activa, ¿qué puede ser? Otra razón, que su leche o su líquido, si es agua no tendrá por qué, tenga mucho sodio. El sodio, por eso cuando ponemos la sal, evitamos que la sal entre en contacto con la levadura porque el sodio alenta o anula el proceso de fermentación. Entonces, si su leche tiene mucho sodio, le va a ser imposible a la levadura crecer, ¿sale? Esa es una de las razones adicionales al por qué hacemos la activación de la levadura. Si su leche no tiene nada de sodio o está normal el sodio, ¿qué puede ser entonces que su levadura ya haya perdido su vida, ¿sale? La levadura en polvo normalmente buscamos tenerla en el contenedor de origen que tiene que tener cierta opacidad, no le tiene que entrar la luz, no le tiene que entrar humedad, todas esas cosas son bien importantes de cuidar sus insumos, sus materias primas para garantizar que funcionen, ¿sale? Si con todo eso no funcionó, por ejemplo, en este caso están haciendo con leche, bueno, capaz que si hago la prueba con agua puedo verificar si sigue vida mi levadura. Si con agua sí funcionó, 100% tiene que ver con la cantidad de sodio. O sea, si con agua y a pesar de haberle puesto calor, extra, etcétera, y no es activo, tiene que ver la cantidad de sodio de su leche, ¿sale? No sé si con eso le resolvimos. Pero bueno, pueden ver el amasado ahorita sí ya está la masa mucho, mucho más cremosa y le vamos a dar oportunidad de, ahora sí, amasarse unos minutitos más para desarrollar toda la elasticidad que quiera mi masa, ¿sale? Para que quede bien, bien, bien manejable, que pueda realmente formar mis roles, ¿sale? Que no sea un problema para nada en su proceso. Y bueno, mientras, continuamos aquí tratando de integrar esto, voy a ayudarme con un poco más grande si no, para que me quede. si no quieren mezclar la mantequilla con el azúcar y la canela, no es necesario yo lo hago así porque a mí así me gusta porque la otra forma que es primero embarrar la mantequilla y después ponerle encima el azúcar y canela, siento que se te tira mucha azúcar y canela en el transporte del rollo y ya la charola. Ahora van a ver de lo que les estoy hablando. Pueden hacerlo de las dos formas, a mí me gusta así, por esa razón, para no perder nada, nada de azúcar y canela en el proceso y que el sabor esté adentro de mi bolsa. Otro tip que también les quiero ahorrar es que por ejemplo si ustedes quieren echarle peeling a sus masas, le pueden por ejemplo poner nuez, ¿no? a la masa y cuando se la pondrían en este momento, en el segundo amasado o le quieren poner, no sé, sabor cocoa, ¿cuándo se la van a poner? Bueno, recordemos que para sustituir la harina puedo sustituir hasta un 10% por cocoa. Te quiero decir que yo podría hacer mi masa con 450 gramos de harina y 50 gramos de cocoa para que el sabor de la masa sea de chocolate, ¿sale? Ya, esto ya está. Esto ya está y nuestra masa también ya está. Voy a quitar todo esto porque vamos a necesitar todo nuestro espacio para poder trabajar nuestra masa. por acá preguntan, Sofie, si puede ser leche vegetal para activar la levadura. Sí, claro que puede ser leche vegetal. Dependiendo de qué leche vegetal utilices, vamos a dejar también diferentes respuestas en cuanto a grasita. Recordemos que la leche en nuestra receta la leche funciona de dos formas. Aporta grasa, aporta sabor, obviamente porque es leche, pero también aporta azúcar. La lactosa que está en la leche es azúcar. Entonces, si voy a utilizar una leche vegetal, lo único que voy a hacer es agregarle una cucharadita pequeñita de azúcar a mi activación de la levadura para garantizar que mi levadura se active. Porque recordemos que la levadura se activa porque se alimenta ¿sale? De las azúcares. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar esto. Voy a quitar nuestra masita de acá. Y pues, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a quitar la batidora al subir porque si no, no vamos a tener suficiente espacio para hacer el siguiente proceso. ¿Qué sigue? Voy a dejar toda mi masa a mi mesa de trabajo. ¿Con qué lo voy a hacer? Con harina extra. Si ustedes no tienen harina extra de panadería en este caso, pueden utilizar fécula de maíz, ¿sale? O almidón de maíz. Cualquier cosa que... Tenme un segundo porque están tocando nos van a ayudar a abrir. Entonces, como les decía, si no tienen harina extra, lo que vamos a hacer es con fécula de maíz, almidón de maíz, como lo conozcan, está perfecto, ¿sale? Nos vamos a espalvorear muy bien mi mesa de trabajo porque mi masa está muy pegajosa. No sé si se acuerdan, en una de las clases que hicimos, me parece que hicimos conchas, les decía que es bien importante que nuestra masa no esté pegajosa para trabajar las conchas y por eso le dimos el tiempo de fermentación que absorbe la humedad, que hace que la humedad ya se penetre bien en nuestra harina y demás y que después la podamos pelotear. En este caso no queremos eso, no queremos perder nada de fermentación, entonces no hacemos eso y para evitar que la masa se nos pegue, bueno, pues la trabajamos con mucha barrera de humedad que es con la harina. Bien, entonces voy a bajarla y les voy a mostrar cómo está la masa con la consistencia chiclosita que ahora sí buscamos, ¿sale? Fíjense cómo la masa ahora sí se me pega en los dedos. Esto, señores, es lo que necesitamos sí o sí cuando trabajamos masa sin gluten. Si nuestra masa no está pegajosa quiere decir que no tiene la suficiente humedad y lo que va a pasar es que mis panes no se me van a desarrollar, se me van a quedar unas piedras tremendas porque le va a faltar esa suavidad que normalmente si lo comparamos con el trigo, bueno, el trigo es un cereal súper suave, es un cereal muy, muy, muy permeable, absorbe la humedad súper fácil y aquí estamos trabajando con masas que tienen arroz, tienen, en este caso tiene arroz, tiene mijo blanco, tiene almidón, entonces el arroz de entrada pues es un cereal que como todos sabemos si haces arroz en tu casa lo tienes que dejar humedecer un rato, si no lo dejas humedecer te queda un arroz duro horrible, ¿no? Bueno, entonces ya tengo mi masita, la voy a volver a mover y le vuelvo a enharinar la mesa para que no se me pegue. A mí me gusta trabajar estirando con mis manos, ¿sale? Pero les voy también a mostrar cómo se haría con el rodillo. Trato de estarla moviendo la masa todo el tiempo, voy a formar un rectángulo y la muevo nuevamente para garantizar que no se me está pegando mi mesa. Bueno, hasta aquí voy a formar el rectángulo con mis manos, lo podría seguir formando con ellas porque así es como me gusta trabajar, pero les voy a mostrar con el rodillo también para que no tengamos ese tema. Siempre cuando trabajamos con rodillo trabajamos de mitad arriba, mitad abajo, mitad izquierda, mitad derecha. ¿Qué quiero decir? Nunca me voy desde aquí hasta acá o de arriba hasta abajo porque lo que va a pasar es que voy a aplastar mucho alguna de mis secciones y puedo deformar mi masa, ¿sale? Entonces siempre izquierda, derecha o arriba abajo. Bien. Entonces ya que tenga formado mi rectángulo que está más o menos de medio centímetro de espesor, que es este caso, si alguna parte se les adelgaza mucho no pasa nada, la pueden volver a presionar un poco para que no les quede muy flaquita, ¿sale? y si en algún lado les falta forma, presionan con sus dedos y ya está. Bien, aquí que sigue vamos a poner nuestra mezcla que hicimos de mantequilla con azúcar y canela y se la vamos a embarrar o a poner en toda la superficie de la masa. Vamos a extenderla con mi espátula y qué tanto, bueno, realmente es qué tan generosos quieren que sean sus rellenos, ¿no? O sea, quieren, esta en realidad esta es la receta para la de la masa para toda la receta, esta es media receta, entonces si le pongo todo, bueno, va a ser un caldo de mantequilla tremendo, entonces también no se trata de excedernos en mantequilla, sí cuidar el sabor pero no excedernos en mantequilla, ¿sale? y esto, vamos a cubrir toda la superficie y mientras estoy haciendo esto voy a hacer una pausa de 30 segundos, voy a poner, esto es bien importante que quiero que lo vean, la fermentación en microondas, ¿qué hago en el microondas? Bueno, como les decía para que se fermenta un pan necesito dos cosas, humedad y calor, voy a poner un contenedor en el microondas con agua, lo voy a poner más o menos 5 minutos, esto que va a generar mucho vapor dentro del microondas, ya que está generado ese vapor, ya puedo poner a fermentar mis panes, ¿sale? con el microondas apagado, ojo, porque, luego no quiero que vayan a pensar que se van a cocer los panes en el microondas, no solamente es, solamente es el vapor, ¿sale? esa es una cámara de fermentación perfecta que podemos tener en casa, porque normalmente pues las personas como ustedes y como yo, simples mortales, no tenemos cámaras de fermentación profesionales en casa, si ustedes si la tienen, maravilloso, ya saben cómo fermentar, si no la tienen, esa es una de las formas más fáciles con las que fermentamos nuestros panes, otra forma, si, por ejemplo, tengo una amiga que no tiene microondas porque no le gusta, no le gusta el microondas, punto, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendo a ella? Lo que hicimos en la clase cuando hicimos focaccia, ¿se acuerdan? Ponemos nuestra, en nuestra, la cajuela de nuestro carro, cuando son días soleados, sobre todo hoy no funcionaría porque hoy no hay nada de sol, nuestro pan dentro de una bolsa o tapado con film en la cajuela, ¿por qué en la cajuela? Porque no quiero que le dé el sol, si le da el sol directamente a la levadura se me va a calentar demasiado y se me va a morir, ¿sale? Entonces, ahí lo dejo tranquilamente en la cajuela un rato, media hora, 45 minutos, una hora, dependiendo de cómo están las condiciones del clima. Si está como hoy, de verdad, hoy no lo van a lograr porque sí se necesita que haya calor y los días como hoy que en realidad está frío el carro puedo hacer todo lo contrario. ¿Qué les recomendaría ahí? Que en el horno de su casa, como este, calientan el agua en una olla en la estufa, genere mucho vapor, la meten al horno y vamos a estar refrescando ese vapor. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar continuamente poniendo más y más vapor para mantener eso, ¿sale? Pero no es su casa, con el vapor, su pan adentro, la puerta bien cerrada, que no se nos escape nada de vapor y con eso podemos lograr fermentar nuestros panes. Obviamente, al hacer eso, pues vamos a poder precalentar el horno en el momento que vamos a necesitarlo, pero no pasa nada. Ya que su pan haya crecido lo suficiente, precalientan su horno y entonces sí, este, ya lo pueden meter a horno. ¿Sale? Bien, entonces esto ya casi, vamos a tratar de cubrir todas las orillas. De repente, esto puede ser lo más tardado del proceso porque la mantequilla pues se jala el pan y te está, bueno, la masa pues y te está como moviendo todo, ya no pasa nada. Lo que les decía hace ratito, si ustedes no quieren poner la mezcla de azúcar y canela con mantequilla junta, ¿qué hubieran hecho en este proceso? Van a poner primero la mantequilla, una capita delgada, nada más para que la mantequilla no sirva como barrera adherente o método de adherencia, no barrera y entonces ya que tenga la mantequilla embarrada, le espolvore encima el azúcar y canela, la presiono un poco para que se adhiera como tal y ahora sí procedo con lo que vamos a hacer ahorita. Ya casi. Siento que tengo una capa demasiado gruesa por acá, entonces la voy a aprovechar para emparejar toda la superficie, ¿sale? Bien. Ok. Entonces ahora sí vamos con el siguiente proceso. Vamos a enrollar nuestro rollo. Tal cual como si hicieran, no sé si han hecho sushi, pero lo que hacemos es eso, simplemente ir poco a poco enrollando. Si se fijan, mi masa no se me pegó para nada aquí abajo y eso es muy bueno porque no se me va a deformar ni va a pasar nada. Suavemente, no hago ninguna presión, por ejemplo aquí que ya estoy viendo que sí se me pegó, no pasa nada, ¿qué hago? simplemente con mi raspa me ayudo a desprenderla para que trate de mantener la forma que tenía. ¿Sale? Vamos a terminar de utilizar esta harina que tengo en la mesa para regresarlo y ahora sí con la ayuda de un cuchillo vamos a empezar a hacer nuestros cortes. Más o menos dos dedos y medio, tres dedos, con cuidado, no den el corte profundo porque si dan el corte profundo van a aplastar tal cual como el sushi, ¿no? lo van a aplastar. Y un segundo porque necesito mi charola. Ahora sí. ahora sí vamos a poner si yo hice la técnica que les decía de espolvorear el azúcar aquí al voltear es cuando el azúcar se puede caer, ¿sale? Entonces por eso es que a mí me gusta hacerlo de esta manera y así evito que se me caiga el azúcar. Entonces con mucho cuidado sigo cortando y trato de acomodar el último vértice de forma que sí me quede un poquito hacia afuera pero que también se detenga. ¿Qué tanta separación le doy entre cada rol? Bueno, si quieren roles individuales que no se pegue la masa entre ellos bien separaditos, ¿sale? Si no les importa porque son roles para su casa bueno, pegaditos más o menos con dos centímetros entre cada uno de ellos y está perfecto. Si el cuchillo les empieza a fastidiar porque se le pega la masa con la misma harina que tienen o con un poquito más también ahí lo utilizan para evitar esto y vamos a poner el siguiente rol. Eso quiere decir que ya está el agua caliente y si no lo atendemos al señor microondas no deja de pitarlo. En este caso del tamaño que yo los corto me salen ocho roles ¿sale? Si los quieren más chaparritos bueno, pues los pueden hacer más chaparritos si los quieren más grandes los hacen más grandes dependiendo de para cuántas personas quieren que les salga. Y bueno, pues acuérdemos que el mundo sin gluten no nada más es para las personas que tienen intolerancia al gluten. El mundo sin gluten es para todas las personas que buscamos una nutrición y una alimentación más saludable ¿sale? con cosas que son menos procesadas que no tienen modificaciones genéticas como el caso del trigo en fin una vida un estilo de vida más saludable y es lo que nosotros buscamos siempre no nada más llegar a las personas que como yo que por la intolerancia al gluten no pueden comer sino todas las personas que quieren una vida más saludable. Bien, entonces aquí están ya nuestros roles ¿se acuerdan cómo vimos al principio? O sea, realmente duplican o triplican su tamaño y eso es lo que queremos una vez que los veamos súper esponjosos bien creciditos entonces ya estamos listos para entrar al horno. Lo voy a meter al microondas a que tome vapor. El mismo momento que se generó en la cámara que tienen dos microondas y ahí lo voy a hacer. ¿Vale? Más o menos ¿qué tanto tiempo? Media hora. Aprox 20, 25 minutos media hora ustedes van a ir checando ¿sale? Bien. ¿Qué sigue? Vamos a limpiar un poquito aquí y vamos a hacer nuestra cobertura el glaseado para nuestros roles que ya estaban por ahí enfriándose. Este glaseado que vamos a hacer hoy está delicioso tiene filadelfia es diferente al tradicional el tradicional en realidad nada más es azúcar glas con agua o leche y el que vamos a hacer hoy bueno pues tiene filadelfia tiene mantequilla tiene leche está delicioso. una última tazadita para que trabajemos lo más limpio posible. Preguntan ¿qué levadura se utilizó Sofi? yo utilizo una levadura que se consigue creo que me han dicho que no la encuentran en muchas partes de México pero bueno aquí en Guadalajara utilizo la levadura en polvo de la marca Saf Instant y es el color azul ¿sale? ahorita les muestro el paquetito. Esa levadura es buena pero también pueden utilizar en los autoservicios venden una levadura que me parece que la marca es Tradipan vienen sobrecitos es buena opción no es la que más me gusta a mí pero es buena opción cuando no encuentran como otras otras versiones ¿sale? bien pues ahora sí el último paso de nuestro proceso creo que sí y el proceso de acá y vamos a checar nuestros ingredientes como les decía bueno tenemos azúcar glas tenemos filadelfia mantequilla leche y vainilla y también y voy a traer otro topper para poder mezclar bien porque si no el otro no nos da oportunidad entonces ¿qué voy a hacer? voy a poner mi filadelfia mantequilla preguntan que si esa levadura no tiene gluten no, no tiene gluten no está certificada pero ya les había comentado en videos anteriores está avalada de qué forma varios eventos a los que yo voy de gastronomía sin gluten y así que están certificados que hay una persona que está auditando que estás usando y demás me ha dicho que no tengo ningún problema en usarla que esa levadura lo único que no tiene es la certificación como tal pero cumple con todos los criterios les muestro la marca una vez para que no se me pase bueno esta es la levadura que yo utilizo viene en esta bolsita de metal que por eso les digo es muy importante que la conserven de forma hermética yo la hago un corte y le doblo lo más posible según la voy usando y la cierro con un ganchito para cuidar que no se le meta la humedad no pierda sus propiedades la guarda en un lugar oscuro y así para cuidar los ingredientes ¿sale? bien entonces vamos a agregar aquí el azúcar glas también todo junto preguntan que si se puede utilizar algún sustituto de azúcar ok es lo que les iba a platicar bien tenemos que pensar en varias cosas cuando hablamos de sustitutos de azúcar y una tapita de vaina y esta es la última primero tenemos que pensar en la función del azúcar nuestra azúcar además de endulzar se le llama poder edulcorante que es el poder de dar el sabor dulce además de endulzar también tiene funciones estructurantes y caramelizantes ¿sale? las funciones estructurantes son las más difíciles de encontrar cuando trabajamos con sustitutos de azúcar por ejemplo la stevia es un edulcorante punto no tiene no tiene ninguna propiedad estructurante ahora se ha puesto muy de moda un producto que no sé si lo han visto que se llama monk fruit el monk fruit si es monk fruit puro es como el stevia que quiere decir que solamente tiene poder estructurante edulcorante perdón pero si está mezclado con otras con otros tipos de azúcares como de disacáridos y cuestiones así como es el caso del xilitol o de la isomaltosa esos dos sustitutos de azúcar si tienen poder estructurante mucho menos mucho menos estable que el del azúcar que quiere decir que podemos hacer un pastel y se nos puede colapsar puede ser hay que probar pero ciertamente sería algo que podrían utilizar para sustituir y les dé resultados similares o más parecidos a la función del azúcar entonces eso si es bien importante que lo consideren siempre siempre que vayan a utilizar un sustituto de azúcar que realmente tengo que estar segura que va a cumplir una función estructurante y para saber si va a ser una función estructurante en videos pasados hicimos la prueba en el sartencito no se si lo recuerdan pusimos un poco de un sustituto de azúcar lo pusimos al fuego y permitimos que ese poquito de azúcar se disolviera lo dejamos después enfriar en un papel estrella y si al enfriar se me forma un dulce como caramelo así se derrite como se derritiría el azúcar toma un colorcito café que ese es el poder de caramelización y después de eso toma la fuerza la consistencia de un dulce de un caramelo entonces puedo confiar en ese sustituto de azúcar ¿sale? como les digo de repente no tienen la misma estabilidad que el azúcar sus paredes estructurales vamos son menos menos sólidas entonces puede generarme eso una compactación de mi masa que mi masa queda pelmazada o que se me o que pierda completamente la estructura y si es un pastel no se ve muy esponjoso pues que se me colapse ¿no? en el caso del pan ¿qué pasaría? que me forme migas muy cerradas o sea muy compactadas y que realmente cuando tenga la suavidad la esbofosidad que yo busco en mi pan ¿sale? voy a utilizar un globito aquí para terminar de disolver estos esos documentos que están diciendo y si se fijan la consistencia que está tomando mi glaseado súper cremosita deliciosa bellísima y mientras termino la masaje queremos preguntarles chicos ¿qué día? ¿qué horario? ¿en qué momento les gustan más los videos? queremos que realmente tomen mucho provecho de ellos que estén como estamos hoy respondiendo preguntas que estén activos y que realmente aprovechen la clase porque esta es la intención que ustedes y yo podamos compartir juntos que haya una dinámica de interacción salgan todas sus preguntas que puedan realmente aprovechar la clase ¿sale? entonces nos serviría muchísimo nos encantaría que nos puedan decir eso ¿qué les gustaría que hiciéramos? ¿cuándo? ¿en qué horario? por ejemplo tenemos pensado dentro de 15 días vamos a hacer lasaña desde la pasta la vamos a elaborar con nuestra harina para pasta y tempura vamos a hacer toda la lasaña espectacular entonces nos encantaría que nos manden mensajes que nos comenten aquí en el video que nos cuenten qué les funciona mejor cómo quieren que trabajemos con ustedes es lo que nos encantaría ¿sale? bien entonces nuestra nuestra cobertura nuestro glaseado ya está listo y lo que voy a hacer es ponerle ahora sí que al gusto voy a ponerlo con la otra al gusto a mí me encanta los roles de canela mientras más me jure que tengan más los disfruto entonces así me gustan a mí si no los quieren tan glaseados fácilmente con la ayuda de su globo ay no quiere tomar cuerpo este cuerpito está como más denso y no me deja hacer líneas si lo hacen con el glaseado tradicional con el glaseado tradicional se pueden hacer líneas con este es un poquito más espesito y no me deja hacer las líneas como quisiera pero ya depende de ustedes ¿sale? les vamos a terminar ahorita los que están en fermentación los vamos a hornear también a eso les vamos a poner glaseado tradicional y con ellos van a ver cómo se verían pues de forma tradicional a mí me gustan así mientras más golosos más sabrosos tal cual entonces bueno chicos pues esto es todo por hoy todo de mi parte no sé si tengan alguna pregunta alguna duda extra dice que si puede repetir qué ingredientes no debería tener el sustituto de azúcar para que sirva no debería tener no es cuáles no debería tener más bien es cuáles sí debería tener uno tiene que tener un poder edulcorante porque si no pues a lo mejor va a generar la función estructural pero no va a saber dulce ¿qué sí debe de tener? eso un poder edulcorante un poder estructurante y un poder caramelizante la función de caramelizar y estructurar la comprobamos con la prueba en el sartén ¿sale? esa sería la forma si utilizan stevia solo stevia si utilizan solo monk fruit o solo esplenda garantizado no lo van a lograr porque no tiene poder estructurante ¿sale? ¿y dónde pueden comprar la levadura en Guadalajara? la levadura en Guadalajara la pueden encontrar en cualquier casa de materias primas la concha la alpina este hay varias en el centro yo realmente la compro siempre o en la concha o en la alpina que son las tiendas que me quedan como más a la mano ¿sale? ¿se puede sustituir la mantequilla por aceite de coco? no por aceite de coco no ¿por qué? en este caso en esta masa no en otros panes sí ¿por qué no? porque el aceite de coco ahí está la palabra aceite el aceite de coco es una grasa muy diferente a la mantequilla podemos sustituirla por margarina por margarina la que viene igual en barrita y todo esto ¿sale? por margarina sí ¿por qué? porque es una grasa muy similar a la mantequilla si yo utilizo aceite de coco o aceite vegetal en mi masa voy a tener un pan duro 100% como una pizza ¿sale? eso es lo que provoca el aceite en las masas las hace crujientes no las hace suaves entonces si quiero buscar sustitutos saludables tengo que también pensar en eso si yo le pongo aceite en lugar de mantequilla son dos cosas bien diferentes el aceite nunca va a formar vamos una pasta sólida aunque el aceite de coco sí te forma una masa sólida en realidad su forma natural es diluida ¿sale? a diferencia de la mantequilla la mantequilla su forma natural es firme entonces funcionan de esa manera cambia completamente la estructura van a generar una consistencia crujiente en lugar de una consistencia suave sé que la margarina quizá no es el producto más saludable pero si tu tema son los lácteos esa es la forma de poder sustituirlo por margarina ¿sale? ¿alguna otra pregunta chicos? que si prepararás alguna receta sin azúcar puede ser que más adelante sí podamos utilizar uno de los institutos que les estoy platicando de hecho uno de nuestros productos que es la harina para hot cakes y waffles ya sea que la que viene de forma instantánea en botecito o la que viene en cajita esos están endulzados con polvo dulce de agave el polvo dulce de agave genera una función estructurante entonces eso para mí me encanta es maravilloso la verdad es que tiene mil bondades y lo podemos utilizar claro que sí el tema con él por qué no lo recomiendo o más bien por qué no lo promuevo tanto porque es muy difícil conseguirse se consigue de forma industrial principalmente no encuentras fácilmente en tiendas nosotros les podemos vender sí les podemos vender cinco kilos dos kilos esos sí los podemos vender con pedidos especiales pero realmente es un producto que es sí como que en el mercado no lo encuentras lo encuentras nada más como en volúmenes industriales ¿sale? pero claro que sí lo podemos usar o puedo utilizar también el monk fruit que está acompañado con nitritol para que también vean con mucho gusto lo hacemos como les decía en 15 días en nuestra siguiente transferencia por ahí ¿transferencia? ¿transmisión? perdón nuestra siguiente transmisión en vivo dentro de 15 días por ahí van a poder estar viendo si va a ser en jueves si va a ser en viernes va a ser en sábado va a ser en lunes va a ser en martes dependiendo de lo que ustedes nos digan chicos ¿sale? pero para que estén pendientes para hacer nuestra lasaña van a ver que fácil es hacer pasta esa parte delicioso comer pasta fresca que es la que vamos a hacer el día de esta transmisión o no el día de hoy entonces bueno quedamos atentos a ustedes cualquier duda pregunta lo que tengan ya saben que estamos para servirles y encantados siempre de poder compartir con ustedes y nos vemos en otra sesión cocinando con Clementina bonito día ya